La gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y venimos flip supor. 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 Barra inj конф. Siendo en la noche engafo es que te va fumando. El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los 14 en una esquina joseando Ya fuimos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del trance en torres Si escucha un tu-tu-tu corre No puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La hielo, cámbiame la cole Que ella esta bella, que ya duró como un Roble Bayando por jetztra, ča, 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 ča Mami que rica está Tota, 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 tota Que lo que es que lo guap, 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 guapa No te asustes si escucha el pa', 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 pa' Ivy Manficaño Bayando por charge, tras, 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 trast Mami que rica está, tata, tata Que lo que es que lo guap guap, guapa No te asustes si escucha el pa', 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 pa' Pol' de Carolina y Vent ins snobs Ven en Movistau Con de Carolina y Vent insрам Carolina Arizona zupełnie Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta la gente. En el reyón del Roberto Clemente. Cuidado que te pillan de repente, tú, tú. Llegó el fin de ella y ella se pone su taco. Salió hasta hacer un caco, un caco. Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco. Baby, yo soy tu flaco, tu flaco. Voy yendo por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, tras, 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 tras. Que lo que, que lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el pum, 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 pum. Voy yendo por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica estás, tras, 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 tras. Que lo que, que lo guau, guau, guau. No te asustes si escuchas el pum, 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 pum. Somos de Carolina y venimos, vida. 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 Guau. Calo, calo, calo. Gracias, mi gente de Puerto Rico. El mundo entero hicimos raro, Alejandro. Los quiero con cojones, de corazón. Que no se fueran apoyos del día uno. Somos de Carolina y venimos, vida. Carolina, 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 Carolina. Somos de Carolina y venimos, vida. Vida. No, no, no No, no, no